Muy buenas madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, la jornada liguera de ayer. Nos dejó un gran susto por esa entrada a Eduardo Camavinga y también nos ha dejado muchas perlas de nuestros amigos periodistas que siguen la actualidad de la Liga Española. Vamos a reaccionar a esas declaraciones, vamos a dejar para el final unas palabras de Iturralde González que cada vez que tiene ganas de tener un poquito de protagonismo le da por nombrar al Real Madrid. Vamos a darle fuerte y duro, pero eso sí, antes de comenzar el vídeo quiero darle la bienvenida al canal de nuevo a Francisco, miembro premium que lleva ya bastante tiempo en el canal pero que ha vuelto a activar su membresía. Así que Francisco, desde aquí muchísimas gracias por apoyarme de esa manera en el canal y recordad que vosotros también podéis hacerlo dándole al botoncito de unirse que hay debajo del reproductor. Ahora vamos a arrancar con esa entrada que recibió ayer Eduardo Camavinga, la tenemos por aquí atrás puesta en televisión y vamos a escuchar cómo lo narró Dazón, que era quien estaba ayer al frente del encuentro entre el Real Madrid y el Getafe. ¿Por qué? Pues a mí me llama bastante la atención la tibieza con la que se habla de esta entrada que recibió Eduardo Camavinga. Vamos a escucharles. A nivel ofensivo al equipo. Y ahora Amarilla Juan Iglesias. Sí, por esa entrada Camavinga se ha hecho daño el francés que de momento sigue en el suelo, su pierna izquierda, se toca la rodilla y Martínez Munuera le está diciendo que baja un poquito de revoluciones en el momento que se marcha Gastón y entrará a Mavi. Se va Gastón, entra a Mavi. Ese es el cambio. Y ya está. Y ya está, amigos. Eso es lo que mencionaron en Dazón de la entrada que recibió Eduardo Camavinga que fue sancionado con tarjeta amarilla y en la que yo creo que el VAR debía haber entrado a valorarlo. No ha sido el único, no ha sido el único que, pues bueno, ha decidido quitarle hierro al asunto. Ya lo hizo Dazón en la retransmisión del partido, pero otro fiel escudero del negreirato en redes sociales, otro de los blanqueadores y encubridores de la mayor trama de corrupción en la historia del deporte, no solo a nivel de España, sino también a nivel mundial, pues es Pavel Carpetazo Fernández. Y esta es la valoración que hacía él sobre esa entrada que recibió Eduardo Camavinga por parte de Juan Iglesias. También vamos a escucharlo. Hemos explicado muchas veces, ¿no? La altura a la cual va ese tackle. Ay, Dios mío, ese tackle. Ese tackle, por favor, Pavel. A partir del tobillo o a partir del tendón de Aquiles es la frontera, ¿no? Para que sea roja, pero por altura no da. Lástima luego que a la postre parece que Camavinga acaba lesionando. No es roja para ti, Pavel. ¿Para ti no es roja? No. No por la altura, ¿no? Es una entrada fortuita. Creo que le pisa y le pisa sin querer. Y como digo, por la altura no. El talón sería más arriba, ¿no? El talón de Aquiles o por el tobillo si fuera por delante. Para mí está bien amonestado. Nunca roja. Me llama la atención y me hace mucha gracia que en este caso nos hable de la altura a la que se produce esa falta, ¿no? A Eduardo Camavinga. Como podéis ver ahí, pues bueno, le pisa en la zona del tobillo, tendón de Aquiles por detrás. Y le produce ahí una torsión que termina con un esguince muy leve, al parecer, de rodilla. Hemos tenido suerte. Y bueno, aquí nos habla de la altura, pero recuerdo otra entrada de Marcos Alonso a un jugador del Valencia en el tramo inicial de la Liga en el que hace una entrada criminal el jugador del FC Barcelona por detrás, a la altura del gemelo. Y en aquel instante, pues Pabel Fernández dijo que, bueno, que no le había imprimido demasiada fuerza, ¿no? Y que, pues bueno, por lo tanto, no era acción tampoco de roja. En función de cómo es la jugada y a quién favorece y a quién perjudica, pues bueno, Pabel Fernández ya sabéis que es un tío que sabe retorcer muy bien el reglamento para amoldarlo, ¿no? A sus intereses. Y bueno, sobre esto, sobre la jugada de Eduardo Camavinga y demás, quería hacer una reflexión porque esta temporada hemos visto que la Liga Española es la Liga con más tarjetas rojas de largo y hemos visto este año y el año anterior acciones realmente peligrosas sobre Vinicius Junior y otros jugadores del Real Madrid. De hecho, quería poneros unas declaraciones que hizo Sánchez Martínez, que fue el árbitro del encuentro de la final de Copa del Rey. Vamos a escucharlas y después vamos a compararlas con, pues bueno, acciones en las que ha estado involucrado este árbitro del Negreirato. Bueno, algo que se nos critica, ¿no?, que es el número de rojas, ¿no?, que tanto se nos está criticando en estos tiempos. Pues, hombre, aparte de que forme parte del ADN del árbitro español, creo que es una señal de la protección que tenemos hacia la salud de los jugadores. Sin las sanciones de tarjeta roja, es decir, estaríamos… Vosotros tenéis datos seguros para comparar en otras ligas, en otras competiciones, jugadores por entrada lesionados con jugadores por entradas lesionados en España. La tarjeta roja, al final, es la sanción más grave, la más disuasoria y por tanto se toma ante situaciones de juego brusco grave o conducta violenta. Y eso es un mecanismo que los árbitros tenemos para proteger al futbolista, para proteger su salud. Y al final, creo que a nadie se le escapa que el mayor patrimonio de cualquier club son los jugadores y, por supuesto, su masa social. Entonces, esa es nuestra prioridad. Bueno, eso es lo que decía Sánchez Martínez antes de la final de la Copa del Rey, ¿no? Y claro, me llama bastante la atención ese discurso cuando, por ejemplo, fue el árbitro que, en esta acción con Vinicius Jr., pues bueno, terminó molestando con tarjeta amarilla a Vinicius Jr., amenazándole con la expulsión, recordad esta entrada, pero terrorífica, de Pablo Mafeo, a la altura de la rodilla de Vinicius Jr. Y, pues bueno, ni Sánchez Martínez sobre el terreno de juego ni el árbitro del VAR, pues bueno, decidieron intervenir en aquel momento. También fue el árbitro que no quiso pitar este penalti y agresión de tarjeta roja de Raúl Albiol sobre Vinicius Jr., en un partido en el que el Real Madrid se terminó dejando puntos. De hecho, hubo imágenes en las que, en ese encuentro, pues bueno, cazaron al árbitro, a Sánchez Martínez, diciéndole a Raúl Albiol que tuviese cuidado, que lo había visto y que se lo había jugado muchísimo, ¿no? Pues bueno, ayer volvimos a tener un árbitro, aunque no era Sánchez Martínez el que estaba sobre el verde del Santiago Bernabéu, no era Martínez, ¿no? Un árbitro ya, pues con un amplio historial de fastidiar, ¿no? Y de malos arbitrajes con el Real Madrid. Fue el árbitro que pitó aquel Real Madrid-Sevilla de Liga de hace dos temporadas que le terminó costando la Liga al Real Madrid, ¿no? En ese tramo final de temporada en el que, bueno, hubo muchísimas decisiones que fueron en contra del conjunto de Zinedine Zidane y, pues bueno, ya sabéis que Real Madrid-Televisión, pues es un... está últimamente en pie de guerra, bueno, últimamente no porque llevan haciendo esos vídeos, pero es verdad que ahora tienen muchísima repercusión y, pues bueno, al árbitro del encuentro de ayer que no le dio la gana, que no le dio la gana sancionar, pues esta entrada de Juan Iglesias sobre Camavinga, no le dio la gana pitar tarjeta roja ni como tampoco ocurrió en la entrada del Papu sobre Fede Valverde en aquel Real Madrid-Sevilla de esta temporada y demás, pues bueno, el Real Madrid, ya sabéis que antes de los partidos, pues quiere dedicarle a los colegiados el espacio que merecen, ¿no? Y pues saca toda esa lista de errores arbitrales que han perjudicado al Real Madrid, ¿no? Y ayer, pues como no era Martínez y con Medier Jiménez en el bar, recordemos que Medier Jiménez es uno de esos árbitros que pagó por sesiones de coaching al hijo de Enrique Negreira, entiendo que, bueno, que es la forma, ¿no?, de que te mantengan ahí arriba en primera división, ¿no? Aunque sea en el bar, por muy, muy malo que sea Medier Jiménez, pues bueno, ayer no pito eso y, pues bueno, que se emitan esos vídeos parece ser que a Iturralde no le sientan nada bien y, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar las palabras que le dedicó de nuevo ayer Iturralde González al Real Madrid, a Real Madrid Televisión en su intervención en la cadena SER, en el carrusel deportivo. Es muy fácil, es decir, que lo que ha comentado Anton Meana, que el club está harto de este CTA, que está harto de los árbitros, que está harto del sistema, que está harto, que está harto, que hay que limpiar todo el sistema, recordarle al Real Madrid que es el único equipo en primera división que el delegado de campo es hijo de Enrique Negreira, que estuvo arbitrando cuando Enrique Negreira era vicepresidente y cobraba del Barcelona. Es hijo entre comillas. Entre comillas, como ellos dicen que hay que acabar con los hijos de Enrique Negreira, con todos los árbitros que hemos estado, que hay delegado de equipo, como puede estar Lejuto en Getafe, pero... Bueno, que alguien le diga a Iturralde que hay más equipos, ahora vamos a seguir porque las declaraciones dan para más. Hay que decirle a Iturralde González que hay muchos equipos en primera división que cuentan con escolegiados, que habían estado pitando en primera división, integrados en sus plantillas, ya sea para el scout, ¿no?, del scouting que le hagan a los árbitros, como para estar de delegados de campo o ayudando en funciones de estar a nivel del terreno de juego, ¿no? A Iturralde González, pues bueno, siempre se pone muy bravucón cuando está el Real Madrid de por medio y suele cometer estos errores que, por otra parte, Dani Garrido y el resto de contertulios en el carrusel deportivo, pues bueno, no se encargan o no están atentos o se les pasan por cualquier cosa que corregirle a Iturralde, ¿no? Vamos a seguir escuchando lo que decía aquí el grandísimo y maravilloso colegiado Iturralde González. Tanto que se queja el Madrid de los árbitros, del sistema y del arbitraje... No, 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 tanto que se queja el delegado de campo fue árbitro. Pero Iturralde, pero Iturralde, escúchame una cosa, que no hay que mezclar, lo que ha hecho el Barcelona es indefendible, lo que ha hecho el Barcelona es indefendible, da igual quién lo está defendiendo, es indefendible. ¿Quién lo está defendiendo? Pues tú muchas veces, tú muchas veces Iturralde, porque el FC Barcelona ha estado durante prácticamente dos décadas, que sepamos, y a saber lo que viene detrás desde las ligas de Tenerife en los años 90, pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Arbitros inactivo. Y tú te has encargado de quitarle hierro al asunto constantemente y de poner la mano en el fuego por gente que, bueno, que está demostrando que está muy nerviosa, como Luis Medina Cantarejo o como tú mismo, ¿no? Que siempre te has vanagloriado bastante de esas estadísticas nefastas que tenía el Real Madrid cuando arbitrabas tú y que, por cierto, por otra parte, siendo un árbitro que eras muy, muy malo, era un árbitro Iturralde González muy, muy malo, tuvo una exitosa carrera en el arbitraje español. Entiendo que, pues oye, porque mantenía muy contentos a los jefes a los que ahora, aunque ya no estén en activo, pues él se encarga de defender y blanquear desde los micrófonos de la cadena SER. Pero si yo digo que son todos unos corruptos... No, pero que si yo desde mi televisión estoy haciendo vídeos diciendo que todo el sistema arbitral va en contra de mi club, no ficho a uno que ha sido árbitro dentro de ese sistema arbitral para que sea delegado de campo. Es que Iturralde está mintiendo, el Real Madrid no dice que todos los árbitros sean corruptos, dice que tiene que cambiar la cúpula del CTA porque los dirigentes del CTA vienen de todo ese entramado, de toda esa estructura que ha estado cultivando el FC Barcelona durante al menos que sepamos las últimas dos décadas. Y además también pide el cambio de Klos Gómez al frente del VAR, ya hemos visto que además el VAR da asco absoluto en la liga española, se cometen muchísimos errores y funciona muy mal, peor que en cualquier gran liga europea, peor que en la Champions League, es un absoluto despropósito lo que está ocurriendo en la liga española. Y el Real Madrid se está encargando con su canal de televisión de retratar a colegiados muy concretos que además han estado ligados con papeles y documentos que aparecen en todo este caso del caso Negreira, del Barça Gate, ya sabéis que a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, al final ha sido el FC Barcelona quien pagaba a Negreira y pues oye, denuncia o pone ahí en el foco de la actualidad a árbitros que han cometido actuaciones realmente sangrantes y que luego además, lejos de ser castigados por el CTA, de mandarles a la nevera o dejarles sin arbitrar varias jornadas o descenderles de categoría, lo que ocurre con esos árbitros que perjudican tan activamente al Real Madrid, pues es que reciben premios, son elevados árbitros internacionales o se les designa para pitar finales de copa o partidos muy importantes como los clásicos o los derbis, pero bueno, ahí no hay nadie que le pare los pies a Iturralde, es increíble. ¿Que son dos cosas diferentes? No, no, no. ¿Por qué son diferentes? No, Antonio, no. Si son corruptos, son corruptos para todo. Yo creo que el Real Madrid se equivoca, creo que el sistema, el estamento arbitral de nuestro país es un desastre, que necesita una vuelta, que necesita autocrítica, pero que para ello no es necesario en cada partido recordar que el árbitro se ha equivocado no sé cuántas veces, porque en el vídeo no pone a continuación los errores que han favorecido al Real Madrid. Creo que es un error. Ahora, ese error no exime de que hay que darle una vuelta a cómo está el estamento arbitral, que está siendo... Sí. No estoy nada de acuerdo ahí con Romero, en una parte sí, en la que dice que el estamento arbitral debe hacer autocrítica y demás, pero no estoy de acuerdo en lo que dice que el Real Madrid se equivoca. El Real Madrid tiene sus cuentas y sus canales oficiales para hacer lo que le dé la Real gana. O sea, Antonio Romero, que es un tío aquí que va de neutro y demás en las retramisiones del Madrid, bueno, va de madridista, pero luego, pues bueno, tiene este tipo de cosas. Yo creo que no tendría que juzgar lo que hace Real Madrid Televisión en ese sentido, porque además habla de los errores que han favorecido al Real Madrid, pero ¿qué errores de Munura Montero, de Munura Martínez, perdón, o de Medier Jiménez han favorecido al Real Madrid? Si es que por cada 30, 40 errores en contra, a lo mejor te sale un error a favor que habrá sido sin querer y que no habrá sido determinante para la pérdida de puntos o ganar partidos. Entonces, pues bueno, es realmente absurdo. Aquí teníais las declaraciones de todo lo que nos deja esta jornada de Liga con esa victoria del Real Madrid por 1-0 frente al Getafe. Me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios y ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones, seguiremos dando caña a toda esta purria que hay en los medios de comunicación y en la prensa nacional. Y os dejo por aquí nuevos vídeos y directos para que se hayáis entretenido con toda la actualidad que rodea al Real Madrid. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima, amigos.